BANCO RESERVAS esto es un acuerdo histórico Chris Duarte, un dominicano en el cual es un orgullo para toda esta nueva generación que te sigue tú eres un representante, un embajador de nuestro país y por eso el Banco de Reservas se siente orgulloso de que tú nos represente como marca y sea nuestro embajador fuera de nuestro país y también aquí en la República Dominicana. Gracias Chris de verdad